JL en el mente Mira atentamente como el tiempo ha acabado Llegó tu partida y junto a ella una despedida Y nuevamente se divide el camino Triste está mi alma pues en ella habrá un vacío No quiero decir adiós ni de tu lado alejarme Solo quiero contigo estar quisiera el tiempo frenar Y en este sueño quedarme Que este abrazo dure hasta el final Falta tu me harás y difícil será De ti alejarme y con dolor decir adiós Que nos lleva siempre en ti Y que vivimos tú y yo Y estando distantes estaré en tu corazón Mira atentamente el dolor en mis ojos Pensar en tu ausencia y el vacío que habrás dejado Cuando comience y llegue tu partida Ocultar no puedo y con pesar pueda yo decirte Prométeme otra vez que estarás siempre conmigo Y mi mano nunca soltarás Y mi mano nunca soltarás Que si esto fuera por mi me quedaría contigo Y a tu lado mi vida Y a tu lado mi vida pasar Falta tu me harás y difícil será Y de ti alejarme y con dolor decir adiós Y de ti alejarme y con dolor decir adiós Que «Ale en el nado»